Adelante José Candelario, Tres Paquines Interesante, nos fuimos Preguntan mis amigos, ¿qué te pasa hermano? Bebes tanto ron Preguntan mis amigos, ¿qué te pasa hermano? Bebes tanto ron Y puedo explicarlo, es que ya se ha ido y solo me dejó Y hoy me siento triste, hoy me siento solo, yo no sé qué hacer Amanecer en la calle, amanecer en cantinas Amanecer en hoteles, porque no me importa la vida Yo que te quise tanto y todos mis pensamientos son para ti Y hoy me siento triste, hoy me siento solo, yo no sé qué hacer Amanecer en la calle, amanecer en cantinas Amanecer en hoteles, porque no me importa la vida Ahí mismo muchachos Ahora, como dice Luis Muñoz Porque tengo en la vida más de un amor, me juzgo la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque no he conseguido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido dormir siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante un ser, al que llaman mujer Y si usted es de los hombres que se ha consagrado a una mujer Por Dios se lo pido y deme el secreto, compañero fiel Porque para mí basta sentir el perfume que huele a mujer Para ser un esclavo, un loco romántico del más bello ser Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, bendita mujer Porque al paso del tiempo no he conocido ningún otro ser Que nos brinde ternura, pasión y dulzura con tanto placer Porque nunca podría abordar el recuerdo y el momento aquel De tu entrega sublime, del beso estanciado, bendita mujer Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque no he conocido un vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito, ese vicio amargo que nos da la ayer Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo o en señor también Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, bendita mujer Que bien muchachos, suavecito, en el mismo torrente Pero un gallino, gallino lamento Gallino lamento, suavecito Hablando de mujeres y traiciones Como dice Luis Muñoz, para tu guitarra Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Peinaban sus cabellos varias canas Que me dice, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguno opinaba diferente Es porque a él jamás lo traicionaron Y dijo, yo soy uno de los hombres En la vida ha sufrido mil fracasos Y siempre me han dejado las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más felices de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Au! ¡Habas cambiado Vicente Fernández! ¡Atención México! ¡Taguitera muchachos! Adoré Marín en la parte vocal ¡Habas cambiado Vicente Fernández! ¡Atención México! En el departamento técnico ¡Chocón oro! ¡Jobway! ¡Ve! ¡Ve! Muchas gracias, caballeros. Unos monstruos, ustedes en las cuerdas Son como el carro de Obama, una bestia, la guitarra Sí, sí, el carro de Obama es una bestia Muy inteligente, muy inteligente Bueno, de esta manera, señores, señores Avanzamos, gracias a la gente de La Fama TV con nosotros Alex Morales Para todo tipo de eventos, ya lo sabe Ale Morales Todo tipo de eventos, La Fama TV Un alicuidado Amigos, esta noche